¡Ay, mi vida, mi miseria! ¡Tú eras un militante! ¡Tú eras un militante! ¡Que nunca se de Palera! ¡Levanta tu mano y digas que eres! ¡Eres tu necesidad! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Aleluya! Grande, porque tú eres el más grande Grande, porque tú eres el más grande ¡Aleluya! ¡Tú eres lo mejor que nos ha ocurrido! Me puede faltar la riqueza Me puede faltar la salud Pero nunca me puede faltar A su presencia de mi Jesús ¿Lo crees? Pues cantalo conmigo, por favor Me puede faltar la riqueza Me puede faltar la salud ¡Aleluya! 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 ¡Cuánto te quiero, pasarelo, cuánto te quiero, pasarelo, cuánto te quiero, pasarelo! ¡Cuánto te quiero, pasarelo, pasarelo, apláldame! ¡Aleluya, se puede ser con ustedes! ¡Aleluya! ¡Aleluya de Dios aquí!